Por aquí por las canteras del Parque Rodón nuevamente con Jorge Dovet de Grupo Alcones porque tiene para contarnos sobre la sexta edición del Desafío Dos Arroyos, esta carrera que está buenísima, bienvenido. Bueno, muchas gracias. ¿Cómo surge hace seis años esta idea? Y esta carrera surgió con un compañero, yo vivo en el Pinar, entonces de la zona de la Costa de Oro, nosotros hacíamos en general los fines de semana un fondo y bueno, recorríamos todo el trayecto y decíamos, bueno, qué lindo esto, qué hermoso, sería bueno organizar una carrera y bueno, se bajó la idea al equipo y de a poco como que se compró la idea y bueno, por suerte empezamos, ya estamos, es increíble, pero ya estamos en la sexta edición. Ustedes lo hacen a beneficio, ¿cuál es el objetivo que tiene? Sí, nuestro principal objetivo es social, esta carrera no es una carrera comercial, todo lo recaudado, en principio el 40% de lo recaudado en inscripciones se dona a Pérez Escremini y a Emur, Esclorosis Múltiple Uruguay, y el resto lo utilizamos para cubrir los costos de la carrera, esta carrera no persigue fines económicos. ¿Y cuáles son las particularidades de la carrera, por dónde es? Bueno, es una carrera que une corriendo, es 100% por la playa, el arroyo Carrasco con el arroyo Pando, por eso es como un desafío, es 100% por arena dura, solo el último tramo, capaz que los últimos 500 metros son por arena más o menos, arena digamos seca, que puede haber la exigencia mayor ahí, pero después se puede hacer perfectamente sin ningún problema, es una carrera incluso, ya te digo, tiene dos distancias, 19 kilómetros y 10 kilómetros. ¿Se pueden anotar a cada una? Y bueno, sí, en general para la más larga se puede considerar con mayor experiencia, y para la de 10 invitamos a toda, incluso a la familia, porque se puede caminar, no es una carrera, acá buscamos un fin deportivo, vida sana, que la gente salga del sedentarismo y se une a esto, que nada, no se van a arrepentir, la hacemos los corredores para los corredores, van a contar con todos los servicios, hidratación, remera, va a ser una remera muy linda este año, las medallas también las estamos trayendo de Brasil, un diseño muy lindo, y nada, es una carrera preparada por corredores para corredores. Se va a correr este domingo 16 de febrero, ¿cuál es el punto de partida? Sí, bueno, como te decía, son dos distancias, la de 19 kilómetros sale en el Parador Fajardo, y la de 10 kilómetros en Prefectura de Sonimar. Lo que sí es un tema no menor y muy importante a tener en cuenta, ese mismo día se corre el gran fondo de la Española. Entonces, tengan presente que todos los que vienen desde Montevideo, la Rambla va a estar cortada, y la parte sur de la Rambla de la Costa, por decirlo de alguna manera, también. Entonces, para la logística del corredor, nosotros lo que hacemos todos los años es invitarlos a que vayan hasta el Parador, como es, para el Parador Burdeo, que es donde finaliza la carrera, que dejen los vehículos ahí, y nosotros con vehículos propios, con ómnibus propios contratados, los trasladamos a los puntos de salida de 19 y 10 kilómetros. Lo importante es que vayan temprano, tienen que ir más o menos 6, 6 y cuarto de la mañana a ese punto donde van a empezar a salir los ómnibus. Si no, no nos dan los tiempos. ¿A qué hora se corre? La carrera sale la de 19, sale a las 8 de la mañana, que tenemos que ser puntuales, va a ser un día muy lindo, entonces tenemos que tener previsto que no podemos salir a las 9 de la mañana, porque va a hacer mucho calor, y la de 10 va a salir a las 9 y media. Perfecto. ¿Cómo se pueden anotar? ¿Cuántos cupos hay? Mirá, apuntamos a 800 cupos, ¿sá? Es pasar por Red Pagos y nombrar Desafío de Desarrollo 2020, y bueno, es eso. También como todas las carreras, apuntamos a la seguridad del deportista. Vamos a contar con pacers sanitarios que van a ir corriendo con PONDEAS en su espalda. Esto es algo innovador, digamos, esto fue creado por el equipo, esta figura, pensando en el corredor, ¿no? O sea, que por cualquier incidente, cualquier problema, estar en el primer instante. Entonces vamos a contar con esos pacers sanitarios y vamos a contar con 4 ambulancias que van a estar por la rambla, circulando, posicionadas en puntos estratégicos, y vamos a contar también con un patriciclo preparado para extracción de algún deportista si llega a pasar algo de la playa. Buenísimo estar siempre preparados. Nosotros invitamos a todos, entonces, que se acerquen este domingo 16 de febrero a correr el Desafío de Cerro. Bueno, y nada, esta carrera no hubiera sido posible sin la colaboración de los sponsors. Esa es la realidad, ¿ok? Tenemos que agradecer al Grupo Disco y a la Secretaría Nacional del Deporte, a la CNADE, que nos apoyan en esto. Si no, la realidad es que no es viable. Muchas gracias. Bueno, gracias a vos. Queda la invitación hecha, entonces, para acercarse a pasar un lindo rato este domingo y aparte, por supuesto, a colaborar. Gracias. Qué lindo, qué lindo. Divina, una de las carreras más lindas que he corrido.